¡Suscríbete! ¡Ah, no, pero es por la noche! ¡Rollos cena, tranquilo! ¡Ah, perfecto! ¿Cuáles son los horarios? 9 y media y 10 y media el jueves. ¡Es un horario perfecto! Y luego hay viernes, también hay viernes que es a las 9 y media, 10 y media y 11 y media. ¿Sabes? Podríamos ir... Podríamos ir el jueves y si nos gusta, pues repetimos el viernes y ya está. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo si no hacemos nada? Una cosa, ¿y cómo hacemos? Porque seguramente estará ya llena la función, que tenemos que reservar. Sí, es en teatrapea.com Entramos en la página teatrapea.com, lo reservamos, lo esperamos y compañía, y no hay que hacer nada más. ¿Nada más? Venir y ya está. Todos los jueves y todos los viernes de febrero. Pues vamos, aquí estamos esperando, tío. ¡Vamos, coño! ¡Vamos ya! ¡Perfecto!